hola mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí andamos donde mi hermana mira hasta dónde nos tenemos que venir para venir a comprar un panito bueno pues uno cada uno aquí está mi hermana con su venta aquí estoy yo con mi con mi venta verdad que hoy pues decidí este sacar mi venta cita para acá para afuera en frente de la casa siempre he hecho pero no saco para acá afuera solo mando ofrecer a la energía y se va vienen ya a comprar aquí a la casa entonces ahora mejor decidí sacarla para acá afuera así es pues ya me vinieron mis primeros clientes ya ya venimos y ya nos vamos ya venimos ya nos vamos y pues aquí por aquí venimos y ya que sacó venta pues hay que comprar y miren yo hasta ni almorce porque a mí me encantan las tostadas ustedes me encantan pero que sean de casa ahora sí de fábrica eso sí no pero no es mucho de mi agrado verdad en cambio las tostadas así que son doradas en casa yo la siento bien rica y así como ahorita que tengo hambre porque no comí y después entonces esto no crean que sólo porque somos hermanos ella nos va a dar así como ella verdad así como uno que es de familia va entonces este uno también pues uno tiene que ser consciente de que es venta cita de ella y entonces ella tiene que sacar sus costillos aunque sea no mucha ganancia va pero siempre como dice mi suegra los que tienen tienda dice de que este ella este el mismo de la tienda los mismos de la casa los dueños de las tiendas si quieren una su libra de azúcar ellos mismos lo tienen que pagar y si quieren aunque sean a su bolsita de café tienen que pagarlo para mirar si le sale la cuenta o no dice entonces dice que eso es lo que tienen que hacer dice entonces así al igual que ella le digo yo también de que eso es lo que mismo que tiene que hacer que aunque sea mismo de aquí de la casa pero tienen que comprar este es como su belleza de topo ellos que tiene también ella de heladitos exacto que si pongamos que uno viene va uno quiere un sueladito hay que dar su quetzalito para para de verde que uno está comprando y tiene que sacarle lo que ella está en la venta dice así se me suegra es en la venta pero si funciona tiene que sacar lo de lo que invirtió y ganancia para poder seguir comprando más y eso es lo que es más grande y así activamente eso va exacto así es pues amigos y por eso es que mejor ahora venimos a comprar aquí pues ya que tiene su venta ahí pero el santi no la deja esta es la hora que le da sueño santi mandale saludos a chuy mira hola hola va pues entonces pidan pues pidan y pagan pues yo yo para ahorita yo pan quiero y a mí no me gusta la tostada a mí no me gustan los panes a mí no me gustan las tostadas a mí solo el pan yo hice tostadas de aquí está la pasta de pollo y aquí está el chomín hay tostadas de pasta de pollo y panes también igual que de chomín igual de los dos y el chomín igual que el chomín igual que ellos Ah no, no hay de picado, entonces me pasa de pollo. ¿Cuánto? Es que yo me acordaba, dos quiero ahorita. ¿Horita? Nada más a los que me como, ya más no me aguanto a comer. Sí, por más que uno tenga hambre, yo soy igual también. Por más hambre que tenga, dijo con unas tres me lleno. ¿Y la Tatiana qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a cobrar? Nada. ¿Qué va a hacer? Nada. Ella tiene su gabachita aquí, hasta con su bolsita. Ajá, para echarse el dinero. Ella es la que va a dar el vuelto y todo eso. La Tatiana que va a hacer nada. Solo ver lo que hace tu mamá, para que aprendas. ¿Vos no puedes hacer tostazos? No. No. Ay, aprendemos. Así es amigos, pues como les digo, ¿verdad? Y aunque no nos crean, sí es mi hermana, pero nosotros vamos a hacerse las compradas. No. Porque no nos crean, sí es mi hermana. No, no nos crean, sí es mi hermana. Bueno, sí, eso también va a vos, pero... Una persona me preguntó que si yo era hermano de Sandra, y dice, obviamente sí. Papá, que no nos parecemos porque yo soy moreno y hazlo. ¿Vos sos adoptado? ¿Vos sos adoptado? Yo dos tostazos. Él también. ¿Qué? Así es, pues ya, ya, hasta mi mamá va a comer allá. Sí, aquí está, ¿verdad? Están ricas. Yo una de frijol quiero. Chalo un poco de tierra. Así es, pues, entonces. Por acá venimos, vamos a comer. Y Cabal andábamos visitando, y pues Cabal va a hacer su venta. Y Cabal le vamos a comprar. Sí, Cabal. Vamos a hacer los primeros. Nosotros vamos a hacer los primeros. Fuimos los primeros. Sí, vamos a hacer los primeros. Vamos a ver si vienen más o ya no van a venir. Nosotros somos los de la suerte. Bien, porque ella yo miro que tiene suerte para todo. Para la venta. Sí, para la venta. Ella tiene porque a ella le gusta hacer ventecitas así de topoíos, heladitos, gelatinas, y ahí cositas hace ella, pues, más tarde aún se lo hacía. Y bien que vendía bastante. Primero Dios. Así es. No hay que perder la fe. Así es. Así es, pues. Uno tiene que ser positivo, no tiene que ser negativo. Exacto. Entonces, llegaron los primeros clientes que somos nosotros aquí. Y yo volteando, a ver, por favor. Ya vino otro. Y la venta que era yo. Y pues, ahí entonces. A mí también me hacen pan. No, sin más, ¿no? Solo que los panes son chiquitos, ¿no? No, ayer. Panes grandes. Ah, entonces, achocas, ¿no? Panes grandes. Es que según yo, que hoy va a pasar el panero que todos los días pasa. ¿Y qué así de hoy no? No pasó. Ajá. No pasó hoy. Ay, quedó mal. Ajá. ¿Y esto por qué lo tienen ahí? Eso, el Santi lo cargaba. Mmm. El Santi lo cargaba. Para el dolor de oído. Para el dolor de oído. Aquí solo gente con dolor de oído hay mucho. Tatiana, ¿haceme una tostada? No. No. No, no santea, dice. Ahí le echó que eso va. ¿Qué es como le digo yo? Está bien. Aquí estaba diciendo yo a Sandra y a la cancha, de que allá con nosotros también se vendiera, digo yo, porque allá también es grande, ¿va? Pero nosotros no lo hemos hecho. Hay bastantes, venden bastantes personas. Aquí, aquí pues. Aquí casi no. Aquí casi no. Ajá. Es raro cuando alguien aquí hace venta de, de, de algo así, de tostadas o panes. Ajá. De ahí casi no, pero vamos a ver. Exacto. A ver cómo va. Ajá. Primero Dios. Dios te tiene que, que llamar a suerte. Igual. Este, sí, yo soy sin mayor. Sí. Entonces, amigos, así es como nosotros aquí en esta tardecita, que hoy, hoy no está muy nublado. Porque sí ha estado, ayer llovió res, llovió un ratito, otro que feo caso que estoy lloviendo ahorita. Y se fue la luz también. Y se fue la luz. Ajá. Y nos quedamos con los teléfonos sin carga. Sin carga. Ajá. Ajá. Exacto. Así es, pues, entonces, ya voy a ir terminando con este video. Y aquí vamos a estar un ratito, después nos tenemos que ir también nosotros, porque si no, nos va a agarrar mucho a la tarde. Mucho a la tarde. Sí, 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 está, está retirado. Sí, está retirado. Entonces, bueno, muchaca, ¿de quién va a pagarlo? Están pidiendo, pero lo tienen que pagar, hoy no voy a pagar yo. Sí. Hoy. Entonces, siempre les animaba, ¿verdad? Todas las personas de aquí cerca, de los que nos ven, a que ven a aquí. Mamá, pero cuando yo subo este video, ella no va a ver nada. No, porque como ella va a seguir así. Ah, vas a seguir así, entonces, sí. Ella va a seguir así, entonces, yo voy a ver. Aunque ahora no, pero en esto es así, y no sé si ven a ver, no sé si, ¿cuántos? Una o dos veces por semana. Sí, pan del otro, ¿cómo se llama? De pasta. No, depende, dijo, a ver, si vendo, pues, unas dos veces a la semana, ahora si no, pues una vez a la semana. A la semana, sí. Siempre los invitamos a que vengan, ¿verdad? Aquí a compartir sus tostaditas, sus palitos, que están bien ricas. Así es, entonces, aquí dejo este video. No está bien rica. No se me hace terminar. De hecho, me ayuda esa. Sí. Aquí dejo este video, amigos, bendiciones, y pues, nosotros nos despedimos, hay que bajar este video. Gracias a todos por su apoyo, y también nos invitamos siempre al canal de Sandra y Familia. También, ahí hay más videos de cómo preparó, cómo preparó la pasta, y el chomín también. Ahí están los videos en el canal de Sandra y Familia. Entonces, bendiciones, amigos. Adiós. Adiós.